El presidente de la Federación Rural del Uruguay sigue viendo con preocupación la situación de los productores agropecuarios, fundamentalmente del sector lechero. Según Fernando Dilliero, las medidas que se vienen adoptando son entendibles y el salir a las rutas a expresar su malestar forma parte de la democracia. Dilliero opinó que las autoridades del gobierno deben reaccionar ante lo que puede ser la caída de muchos sectores de la producción primaria, principal soporte económico del país. Por supuesto que sí, creo que el día de ayer fue un día de mucha alegría para todos los uruguayos porque aparentemente por las informaciones que manejamos llovió casi la mayoría de los departamentos del Uruguay, lo cual da un respiro, esperemos que no se corte. La situación es complicada, la situación de los lecheros es muy complicada y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir apostando al diálogo y tratar de convencer a las autoridades de que hay que encontrar las soluciones para que no sigan quedando productores al costado de la carretera. Ha estado en el tapete en las últimas horas alguna declaración de algún integrante del Ministerio de Economía y Finanzas acerca de que el gobierno no debe adelantar lo que debe Venezuela para que la industria pueda evitar una nueva baja de los precios de la leche del productor. ¿Qué opina usted de esa actitud y de esa visión que tiene este funcionario? Bueno, yo personalmente pienso que el Presidente de la República, el Ministro Ganadería, en una conferencia de prensa, le dijeron a los productores que le vendieron a Venezuela que el cobro era seguro y hoy no se puede ni se debe lavar las manos. Habrá que sentarse, habrá que dialogar, habrá que ver cómo aparecen las soluciones, pero no se puede dejar a un sector como la lechería dejarlo morir. Ustedes han reclamado reiteradamente un gasoil productivo, unas consideraciones especiales de pago de impuestos en función de la producción, en fin, todo ese tipo de cosas que no han sido atendidas en definitiva por el gobierno. Ustedes han acompañado casi que activamente también las movilizaciones de los productores lecheros últimamente. ¿Qué esperan para este año 2016 cuando la complicación del agro se agudiza? Bueno, mira, nosotros hace un tiempo ya le avisamos a las autoridades que movilizaciones en la medida que no aparecieron las soluciones iban a existir, cosa que pasó. Estamos dispuestos a seguir dialogando, a buscar las soluciones. No nos parecen afortunadas las declaraciones de ese funcionario público. Le recordamos que él es funcionario de todos los uruguayos y que es un sector muy importante de la lechería, a lo cual le pedimos que razonen, que piensen, se les prometió que la plata iba a estar, que se iba a crear un fideicomiso y después la plata no estuvo y el fideicomiso no existe. Entonces es un momento de bajar la pelota al piso, trabajar, conversar y encontrar las soluciones. Todos los uruguayos nos merecemos soluciones y máximo cuando en un problema puntual como ANCAP, de un día para el otro parecieron 800 y pico millones para tapar una mala gestión. Y que lamentablemente en el tiempo todavía los responsables no aborrecen. Y no se nos puede decir que la gestión de ANCAP es maravillosa y excelente. Creo que es una tomadura de pelo que nos molesta muy fuerte a los uruguayos. No puedo dejar de lado su condición de directivo de la Sociedad Rural de Florida, una entidad que cumple 100 años este año 2016 y que realiza una serie de actividades importantes y que seguramente desde la Federación Rural van a apoyar todo eso. Por supuesto que sí, además en los primeros días de junio la Federación Rural va a convocar a su congreso, que también se va a hacer en Florida. Y bueno, vamos a acompañar a Florida en un todo. Yo soy de Florida y estoy orgulloso de serlo. Fui expresidente de esa institución. Por lo tanto voy a participar activamente en los festejos de la Rural.